Bien, en otro orden, recién comentabas que se están haciendo las colonias, pero para niños, ¿cómo están resultando? ¿Se lo ve a los chicos muy contentos yendo varias mañanas allá al camping? Sí, la verdad que con eso estamos muy contentos porque llenos de expectativas y ya realizada en la realidad, en los hechos fácticos, vemos un montón de familias y de chicos, 100 chicos anotados, y tenemos más pedidos de poder ingresar a la colonia después del inicio. Muy grato, ¿no? El grupo que se armó, junto con Cecilia, con todos los profes. Bueno, mañana hay una jornada de concientización del reciclado, se están haciendo, también se va a hacer otra jornada con los certificados, de enseñarles sobre higiene bucal a todos los chicos, a cargo de nuestro departamento, nuestro auditor de odontología, se va a estar trabajando en esto, y todas las actividades que tenemos, ¿no? La recreación, lo más lindo que tenemos, nuestros hijos, creo que disfrutando de este predio que es de ellos, y que obviamente estamos en pleno proceso de obras también para poder mejorarlo año a año, y con toda la iniciativa que tienen todo el equipo, ¿no? Porque a lo mejor en mi persona se refleja toda la comisión directiva que está trabajando, y el grupo de personas que vienen proyectando la colonia ya hace varios meses. Así que, bueno, esto es grato y hay que sostenerlo y que siga creciendo año a año. Bien, recién mencionaba que son todo un grupo, que son cien chicos ya que están participando en estas colonias, y que más se quieren sumar. ¿Cuánta gente hay trabajando detrás de esta gran colonia? Sí, hay cerca de treinta personas, digo, entre profes, toda la gente del área de compras, toda la gente que tiene que hacer la limpieza, los guardavidas, digo, porque es mucha la estructura que se tiene que tener lista, y en condiciones un camping, ¿no? Con toda la seguridad que demanda, para que no tengamos, que los peques no tengan repercusiones, y que seguramente que tienen que estar contenidos y protegidos, porque ahí la verdad que, si bien el camping a la mañana está casi exclusivo como para ellos, tenemos que tener resguardo de todos los peligros que pueda haber. Bien, recién mencionabas que hacían distintas jornadas. Bueno, esto un poco también, aparte de ser recreativos, también la parte dinámica, de poder ir aprendiendo y educando en otros sentidos, y en otros aspectos también un poco más modernos, ¿no? Sí, sí. Todo lo que tiene que ver con lo didáctico, se suma también el Jardín Maternal Tuerquita, que aporta también muchos chicos, y estamos con una programación, porque la matrícula va a crecer este año, han cerrado algunos jardines en Villa Constitución, por la situación económica, y también algunas señas del jardín están participando dentro del camping, y guiándonos y asesorándonos en todo lo que es la atención de los niños, ¿no? Creo que eso es fundamental. Solo no se puede trabajar en esto, hay que trabajar con un equipo importante y siempre apuntando a mejorar. Hay también muchos chicos de San Nicolás que vienen con transporte propio, eso me olvidaba decirlo, y eso agradecerle a los padres. Tenemos que ver cómo armamos una respuesta para el año que viene, que es lo que estamos viendo, el recorrido, lo que tiene que hacerse de alguna manera, para facilitar el acceso a la colonia. Así que bueno, seguramente el año que viene vamos a seguir creciendo con la colonia, y con la misma alegría y el ímpetu que tienen nuestros profes para encarar un proyecto nuevo. Bien, recién mencionabas mejorías, proyectos, y mencionabas obras en el camping, ¿están realizando algunas obras allí? Sí, bueno, nosotros estábamos ya construyendo un quincho, se están haciendo los últimos detalles del quincho, va a estar haciéndose el cerramiento con aberturas de aluminio, y bueno, algún equipo de aire acondicionado, y es probable que podamos inaugurarlo ahora en pleno proceso de la temporada. Así que bueno, le pedimos a algunos compañeros que sepan disculpar lo que puede generar algún inconveniente de la obra en construcción, pero ya estamos pronto. Se demoraron algunos materiales, ustedes saben que hay problemas de importación, y hay inconvenientes con algunas producciones, por eso es que no pudimos terminarlo antes del inicio de la temporada. No está de más explicarlo y aclarárselo a todos los afiliados, porque seguramente que alguien nos puede decir por qué no hicieron las obras antes. Las obras se están haciendo durante todo el año, pero a veces hay inconvenientes que no se pueden soslayar.